¿Qué tal jóvenes? El día de hoy vamos a desarrollar nuestra clase Matriz Inversa por el método de la adjunta en nuestro curso Álgebra Matricial y Geometría Analítica. Para ello, debemos tener en cuenta que la matriz inversa, mediante este método, vamos a determinar aplicando el siguiente criterio. La matriz inversa va a ser igual a la adjunta de A sobre la determinante de A. La adjunta de A va a ser igual a la transpuesta del cofactor de A. Y el cofactor de A va a ser igual a menos uno elevado a la I más J por el menor complementario a IJ. Considerando estos criterios, entonces, para encontrar la matriz inversa, se deben realizar las siguientes operaciones. Primero, determinar la determinante de la matriz. Segundo, determinar el cofactor de la matriz. Tercero, determinar la adjunta de la matriz. Para ello, encontrar la transpuesta del cofactor de la matriz. Finalmente, dividir la adjunta de la matriz entre su determinante de la matriz. Y haremos encontrado la matriz inversa. Bajo estos criterios, tenemos el siguiente ejemplo. Dada la matriz A, cuyos elementos son 2, 3, 1, 3, 0, 2, 5, 2, 1, Se pide, determinar la determinante de la matriz A, determinar el cofactor de A, determinar la matriz adjunta de A, y determinar la matriz inversa de A. Para ello, vamos a dar solución 1 a 1. Primero, determinar el cálculo de la determinante de A. Para poder encontrar la determinante de la matriz A, vamos a aplicar el criterio de Cramer. ¿Qué nos dice Cramer? Que podemos nosotros duplicar las dos primeras filas o duplicar las dos primeras columnas. En este caso, nosotros vamos a duplicar las dos primeras columnas. Es decir, 2, 3, 3, 0, 5, 2. Ahora, vamos a multiplicar en forma diagonal, primero, de izquierda a derecha, y luego, será de derecha a izquierda. Veamos entonces, 2 por 0, por 1, 0, más 3, 2, por 5, 30, más 1, por 3, por 2, 6. Todo esto menos el producto de la otra diagonal. 5, por 1, por 0, 0, más 2, por 2, por 2, 8, más 1, por 3, por 3, 9. Desarrollando las operaciones, encontramos que la determinante de la matriz A va a ser igual a 19. Ya hemos encontrado entonces la determinante de la matriz A. Ahora, vamos a encontrar el cofactor de A. Para ello, recordar que el cofactor de A va a ser igual a menos 1 elevado a la I más J por el menor complementario a IJ. Por tanto, vamos a tener que encontrar los elementos A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33, de la siguiente manera. El elemento A11 va a ser igual a menos 1 elevado a la I más J, en este caso 1 más 1, 2, por su menor complementario. Su menor complementario vendría a ser 0, 2, 2, 1. El elemento A12 va a ser igual a menos 1 elevado a la IJ por su menor complementario a IJ 3, 2, 5, 1. El elemento A13 va a ser igual a menos 1 elevado a la IJ por su menor complementario a IJ 3, 0, 5, 2. Realizando las operaciones indicadas, tenemos como resultado el elemento a 11, menos 4, el elemento a 12, 7, el elemento a 13, 6. Ahora, vamos a determinar el elemento a 21, va a ser igual a menos 1 elevado al cubo, por su menor complementario, 3, 1, 2, 1. El elemento a 22, va a ser igual a menos 1 elevado a la cuarta, por su menor complementario, 2, 1, 5, 1. El elemento a 23, va a ser igual a menos 1 elevado a la quinta, por su menor complementario, 2, 3, 5, 2. Encontrando como resultado, el elemento a 21, menos 1, menos 3, el elemento a 22, y el elemento a 23, 11. De igual manera, para el elemento a 31, va a ser igual a menos 1 elevado a la cuarta, por su menor complementario, 3, 1, 0, 2. El elemento a 32, va a ser igual a menos 1 elevado a la quinta, por su menor complementario, 2, 1, 3, 2. El elemento a 33, va a ser igual a menos 1 elevado a la sexta, por su menor complementario, 2, 3, 3, 0. Y encontramos los valores a 31, 6, a 32, menos 1, y a 33, menos 9. Por lo que, el cofactor de la matriz a, va a estar formado, por los siguientes elementos. Menos 4, 7, 6, menos 1, menos 3, 11, 6, menos 1, menos 9. Y de esta manera, hemos encontrado, el cofactor de la matriz a. Teniendo el cofactor de la matriz a, ahora, vamos a encontrar, la adjunta de a. No olvidar, que la adjunta de a, va a ser igual, a la transpuesta, del cofactor de a. Ahora, considerando que, el cofactor de a, tiene como elementos, menos 4, 7, 6, menos 1, menos 3, 11, 6, menos 1, menos 9. Debemos hallar, su transpuesta. Por lo que, la adjunta de a, va a estar formado, por los elementos, menos 4, menos 1, 6, 7, menos 3, menos 1, 6, 11, menos 9. Y ya, tenemos, la adjunta de a. Hemos encontrado, la adjunta de a, y hemos encontrado, la determinante de a. Y esto, nos va a permitir, encontrar, la matriz inversa de a. La matriz inversa de a, va a ser igual, nos dice, a la adjunta de la matriz a, sobre, la determinante, de la matriz a. Ahora, reemplazando, los valores, tendríamos, los siguientes. La adjunta de a, menos 4, menos 1, 6, 7, menos 3, menos 1, 6, 11, menos 9. Todo ello, entre, la determinante de a, que es 19. Por tanto, la matriz inversa de a, va a tener, los siguientes elementos. Sería, menos 4, 19, menos 1, 19, 6, 19, 7, 19, menos 3, 19, menos 1, 19, 6, 19, 11, 19, y menos 9, 19, De esta manera, se ha encontrado, la matriz inversa, por el método, de la adjunta. Bajo este mismo criterio, y procedimiento, se deja para ustedes, el siguiente ejemplo. Dada la matriz B, cuyos elementos son, 1, 2, 3, 2, 3, 0, 0, 1, 2, Se pide, determinar, la determinante de la matriz B, Determinar, el cofactor de B, Determinar, la matriz adjunta de B, Y determinar, la matriz inversa de B. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy, y nos vemos, en el siguiente video.